... Cientos de alumnos se manifiestan para condenar los mensajes machistas, sexistas y homófobos descubiertos en un chat privado de WhatsApp en el que se estaban organizando las novatadas de magisterio. Quienes escribieron esos mensajes han sido expulsados del grupo, pero la universidad todavía no ha tomado medidas. Queda abierta una comisión para recopilar todos los datos posibles y tomar acciones legales en caso de ser necesario. Los administradores del grupo cuando leyeron los mensajes echaron a las correspondientes personas que tenían que echar que hicieron esos comentarios. Le dije a mi madre, mamá esto es denunciable, lo único que no tuve la capacidad de hacer el denuncio y por eso estoy totalmente agradecida con el chico o la chica que lo haya hecho para que tengan su castigo. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La población marroquí de La Rioja se solidariza con su pueblo por el terremoto que ya se ha cobrado más de 2.100 vidas. Mi hermana, estás mareado, ¿sabes? Luego mi chica, mi abuela de arriba, cuidado, cuidado, hay terremoto y ha sacado a todas las familias afuera, ¿sabes? Y ha quedado toda la noche afuera, dormido afuera. Por el miedo de eso, ¿sabes? Han sido años de polémica y discusión, un largo tiempo de espera que hoy llega a su fin. La antigua estación de autobuses cierra sus puertas y se inaugura el nuevo espacio que tantos dolores de cabeza trajo entre Partido Popular y Partido Socialista en nuestra comunidad. Tras más de 50 años de vida, Logroño se despide de una estación algo anticuada, pero con mucha historia. Carlos Pérez. Estas paredes, este suelo, este parking que todavía hoy acumula algunos autobuses ha sido testigo de infinitos recibimientos y despedidas. Caras tristes, caras largas cuando alguien partía y caras de alegría cuando a esa persona le tocaba regresar. Más de 50 años de vida acumula la estación de autobuses de Logroño y hoy es su último día de vida. A las 12 de la noche estará cerrada. La mañana abre sus puertas a la nueva estación y hoy hemos visto aquí caras de nostalgia y también de alegría. Son muchos años que hemos estado aquí y esto ha sido un poco como nuestra segunda casa. Hay ganas porque esto se ha quedado muy estrecho ya y no se puede circular así. Esto está bastante mal ya. El Ayuntamiento de Logroño ha presentado el programa de San Mateo 2023 se ha anunciado que ofrecerá más de 300 actos para todas las edades y que además ha aumentado el presupuesto para las fiestas en más de 100.000 euros. Decir que el programa San Mateo 2023 se compone de más de 300 actos para todas las edades y muy especialmente dirigidas a disfrutar Logroño en familia y tenemos un presupuesto global para todo San Mateo de aproximadamente medio millón de euros. Javier San Pedro, del Ardero, en la categoría de Mejor Conjunto de Fruta y Jesús Davalillo, de Barea, el Mejor Conjunto de Hortaliza han sido los ganadores en el 54 Concurso Agrícola de La Rioja que se ha celebrado este fin de semana en el Paseo del Espolón de Logroño. Ambos han obtenido 600 euros y la posibilidad de etiquetar al producto con el galardón ganador del Concurso Agrícola de La Rioja. Y en deportes, Miguel, victoria contundente de la Sociedad Deportiva Logroñes. ¿Qué tal estamos, Pedro? Todo bien. ¿Vacaciones bien? Genial. No me puedo quejar de nada. Me alegro. Un amigo en común está triste por justo lo que acabas de ver porque la Sociedad Deportiva Logroñes ganó 3-0, victoria autoritaria, pero lo hizo al Sestau de Aitor Calle, un amigo común. Así que victoria cómoda del conjunto blanco y rojo, goles de Jordi Escobar, minuto 4, de Toni García, cabezazo inapelable en el 37 y nada más arrancar el segundo acto, Rubio hizo el tercero. Cientos de alumnos se manifiestan para mostrar repulsa ante los mensajes machistas, sexistas y homófobos descubiertos en un chat privado de WhatsApp en el que se estaban organizando las novatadas del magisterio. Quienes escribieron esos mensajes han sido expulsados del grupo, pero la universidad todavía no ha tomado medidas. Queda abierta una comisión, por tanto, para recopilar todos los datos posibles y tomar acciones legales en caso de ser necesario. Al ser un chat privado, no conocer de primera mano qué es lo que hay dentro del chat, quién ha participado y cuáles son los mensajes, pues la universidad tiene que ser cautelosa. Desde luego vamos a actuar en todo momento dentro de la legalidad. Los administradores del grupo, cuando leyeron los mensajes, echaron a las correspondientes personas que tenían que echar, que hicieron esos comentarios. Y le dije a mi madre, mamá, esto es denunciable, lo único que no tuve la capacidad de hacer la denuncia y por eso estoy totalmente agradecida con el chico o la chica que lo haya hecho para que tengan su castigo, desde luego. Todas las miradas están puestas en la tragedia tras el terremoto de Marruecos. Muchos turistas españoles han regresado a España y relataban así cómo vivieron estos momentos. Horrible. Pensábamos que nos íbamos a morir. Estaban buscando a las niñas, estaban bien y gracias a ellos todo está bien, ¿sabes? Están aquí de nuevo. Pasamos bastante miedo porque como íbamos con los niños y estábamos encima dentro de la medina, pues hasta que pudimos salir, la verdad es que la sensación fue de mucho miedo. Cuando vimos las caras del personal del hotel, que la cosa era seria. Los casi 9.000 marroquíes que viven aquí en La Rioja están conmocionados por el terremoto que ha devastado buena parte de Marruecos. El terremoto de hecho ha alcanzado a la familia de Rachid, que vive en un pueblo cerca de Marrakech. Aunque su casa no se ha derrumbado, la de sus vecinos sí, ahora lo único que necesitan esa ayuda. La Rioja se encuentra en situación de aviso amarillo por tormentas y lluvias acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado. Las imágenes que van a ver son de este fin de semana. A varios puntos de nuestra comunidad han sufrido tormentas eléctricas que han arrasado con campos y algunas zonas urbanas. En Alfaro, una plantación de olivares ha quedado totalmente destrozada. Para mañana también se prevén lluvias y el riesgo de acumulación de agua es elevado. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, se ha referido al reciente anuncio del Gobierno de eliminar el impuesto de patrimonio y donaciones. Un impuesto ha asegurado obsoleto e injusto. Su eliminación va a beneficiar sobre todo a las familias que en ocasiones se han visto obligadas a renunciar a una herencia o padres que no han podido ayudar a sus hijos a adquirir una vivienda o montar un negocio. Maiso también ha anunciado que es la primera medida de un plan ambicioso que también incluye bajar tres puntos los seis primeros tramos del impuesto de la renta de las personas físicas, así como bonificaciones para autónomos. Se trata de una medida muy beneficiosa para las familias riojanas y para la economía de nuestra tierra. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto porque perjudica el ahorro y el trabajo de los riojanos obligando a pagar impuestos por la adquisición de un pequeño patrimonio cuando pasa de padres a hijos o a cónyuges cuando ese mismo patrimonio ya ha tributado en muchas ocasiones por otros impuestos. El grupo parlamentario socialista ha avanzado las líneas de trabajo que van a marcar el curso político que se inicia. Tienden la mano al gobierno para llegar a acuerdos porque entienden que tener mayoría absoluta no debe suponer un cheque en blanco. Muestran su preocupación por la actitud de los populares con los fondos europeos y tratarán de convencer a los populares para que se mantenga la propuesta para la variante de Rincón de Sotó que supondrá la tan ansiada llegada de la alta velocidad a La Rioja. El grupo parlamentario socialista tiende la mano al gobierno de La Rioja para llegar a acuerdos. Lo hará con los presupuestos de la comunidad pero con dos líneas rojas. Pedir al Partido Popular que huya del populismo fiscal, que no se dedique a anunciar bajadas de impuestos que solo beneficiarán a las rentas más altas. Que se tomen medidas para beneficiar desde luego a las familias. Porque la mayoría absoluta no supone a su juicio tener un cheque en blanco. Yo he sido alcalde con una mayoría absoluta muy rotunda. Ello no me impidió alcanzar acuerdos. Lo hicimos con todos los grupos políticos de la oposición, también con el Partido Popular. Con esto les quiero decir que la mayoría absoluta no puede ser un cheque en blanco. García ha criticado la derogación de la ley de bienestar animal. El Parlamento está para construir legislación, no está para destruirla. Y en ese sentido nosotros somos partidarios de tramitar reformas de leyes que en algún caso puedan ser mejorables. En este sentido presentarán en el pleno de este jueves una proposición no de ley para retomar la ley de cambio climático. Y una iniciativa para respaldar el trazado norte de la variante ferroviaria de Rincón de Soto. Avanzo que vamos a presentar iniciativas parlamentarias para tratar de convencerles de que esta cuestión es primordial y poder decir que los rinconeros van a poder ver cómo las vías del tren desaparecen del centro de su municipio y también cumplir un sueño, un anhelo de todos los riojanos que es ver la alta velocidad en nuestra tierra. García también ha mostrado su preocupación por la falta de diligencia con la que el Partido Popular está tratando los fondos europeos. Ha señalado además que su grupo va a insistir en el refuerzo del sistema público de salud y que van a ser muy beligerantes contra cualquier recorte que se pretenda hacer en educación. Este verano los donantes de sangre han salvado más de 500 vidas en La Rioja. La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha visitado el Banco de Sangre para animar a los riojanos a continuar con la donación ya que ha descendido un 18% en julio y agosto de 2023 y se prevé un aumento de las intervenciones quirúrgicas en las próximas semanas. El director técnico del Banco de Sangre de La Rioja, Carlos Sola, ha recordado que se necesita especialmente donantes de cero negativo aunque solo se necesita tener entre 8 y 65 años, estar sano y pesar más de 50 kilos para poder donar. Puesto que a partir de ahora la actividad quirúrgica se va a aumentar, animar a esos donantes a que acudan al Banco de Sangre y que como siempre tengan la generosidad de pensar en otras personas. No vamos a suspender ninguna actividad quirúrgica, esa es nuestra intención, que la sangre esté esperando al paciente, no el paciente a la sangre. Dos zonas para realizar donación, que una es el punto fijo del Hospital San Pedro que está siempre abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana, 8 de la tarde y los sábados por la mañana de 9 a 2 y también la unidad móvil que va recorriendo la totalidad de La Rioja. Hoy estamos en Logroño pero mañana estamos en Cenicero, la semana que viene como es San Mateo pues no estaremos en localizaciones de Logroño sino que nos iremos a los pueblos un poquito más alejados porque siempre que hay situación de ocio pues hace que la gente done menos. Entre 18 y 65 años para poder donar. Por otra parte han sido años de polémica y discusión, un largo tiempo de espera que hoy llega a su fin. La antigua estación de autobuses cierra sus puertas y se inaugura el nuevo espacio que tantos dolores de cabeza trajo entre Pepe y PSOE en nuestra comunidad. Tras más de 50 años de vida Logroño se despide de una estación algo anticuada pero con mucha historia. Este lugar ha sido testigo de infinitas sonrisas y también lágrimas, de momentos de alegría y de duras despedidas. Más de 50 años de vida cumple hoy la estación de autobuses de Logroño y esta noche será su última noche. A las 12 concretamente cerrará sus puertas y aquí ya no quedará ni un solo autobús. Mañana a primera hora ya estará abierta la estación de autobuses, la nueva estación de autobuses de Logroño. Alegría para algunos, tristeza para otros o mejor dicho, nostalgia. Son muchos años que hemos estado aquí y esto ha sido un poco como nuestra segunda casa. Hay ganas porque esto se ha quedado muy estrecho ya y no se puede circular así. Esto está bastante mal ya. El director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, ha admitido no ser demasiado optimista con el futuro de los precios de los carburantes. La FES está desarrollando una jornada de trabajo en la Federación de Empresas de La Rioja, en la FER, que tiene como objetivo explicar a los empresarios del sector las maneras que tienen de rentabilizar sus negocios por vías que no tienen que ver con el combustible. ¿Qué maneras tienen ellos de mejorar sus negocios, de hacerlos más rentables? Normalmente por vías que no tienen que ver con el combustible, que tienen que ver con tiendas, que tienen que ver con lavado, etc. Y de esa manera poder bajar los precios del carburante que sirven, que al final es el producto que todo el mundo viene a buscar a nuestros negocios. Es verdad que la cosa está complicada de momento y las cosas que estamos viendo que suceden con el precio del petróleo, con las cotizaciones internacionales de los productos, pues no nos hacen ser demasiado optimistas. El Ayuntamiento de Logroño ha presentado el programa de San Mateo 2023 y ha anunciado que ofrecerá más de 300 actos para todas las edades y que además ha aumentado el presupuesto para las fiestas en más de 100.000 euros. Además, el programa cuenta con varias novedades y con un único objetivo, que la ciudad vibre. Más de 300 actos para todas las edades y un presupuesto de medio millón de euros. Así ha anunciado el Ayuntamiento de Logroño el programa de San Mateo 2023. Una agenda llena de novedades para celebrar las fiestas del 16 al 22 de septiembre. Lo primero que hemos hecho ha sido un espectáculo audiovisual de drones que lleva por título Naturaleza Viva y Logroño. 120 drones dibujando en el cielo logroñés figuras relacionadas con la naturaleza y tres composiciones específicas muy logroñesas que se descubrirán por sorpresa. Y los drones no son lo único que se alzará sobre el cielo de la capital. El cohete de este año estará lleno de sorpresas que mostrarán una nueva imagen del cañonazo. Respecto al disparo del cohete, solo decir que ha evolucionado mucho en el disparo del cohete, en su limpieza, en el respeto durante y después del disparo del cohete por parte de los más jóvenes, de la gente que viene de fuera, etc. Gracias a la actitud de los logroñeses, de quienes nos visitan y al mérito de muchos equipos de gobierno, no solo de este, sino anteriores, en hacer un cohete limpio. El programa infantil, otra novedad. Según el concejal de promoción, estas fiestas están pensadas para ser disfrutadas en familia. Y por primera vez, junto al programa oficial, este año se repartirán programas centrados en las 75 actividades dirigidas a los más pequeños de la casa. Más de 500 efectivos, tanto de Policía Local, COE de Logroño, como de Policía Nacional, estarán disponibles y en perfecta colaboración y cooperación para vigilar la seguridad en la capital riojana durante las próximas fiestas que se van a celebrar entre el 16 y el 22 de septiembre. Precisamente el refuerzo de la coordinación entre cuerpos y la habilitación de nuevos recursos han sido el hilo conductor de la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Logroño, presidida por el alcalde, Conrado Escobar, y la delegada de Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. Podemos decir categóricamente que van a ser unas fiestas en las que se va a apreciar una mayor presencia policial y de medios de toda la historia reciente de San Mateo. La media en la calle de la policía local va a ser de 180, pero podemos llegar cuando sea necesario, cuando las condiciones lo requieran, al máximo de efectivos disponibles. Y a ello tenemos que sumar el Corpus Policial Nacional, que también va a ser muy numeroso. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad rumana por robar 30 prendas de ropa por valor de casi 1.000 euros. Los autores, ambos con numerosos antecedentes delictivos, por hechos similares, fabricaron una maleta forrada de aluminio para eludir las alarmas. Estas bolsas, llamadas Faraday, se crean también en el interior de bolsos, maletas y enseres similares para proteger los campos eléctricos estáticos y evitar la activación de los sistemas de alarma. Javier San Pedro del Ardero en la categoría de Mejor Conjunto de Fruta y Jesús Davalillo de Barea en Mejor Conjunto de Hortaliza han sido los ganadores en el 54 Concurso Agrícola de La Rioja que se ha celebrado este fin de semana en el Paseo del Espolón de Logroño. Ambos han obtenido 600 euros y la posibilidad de etiquetar el producto con el galardón ganador del concurso Agrícola de La Rioja. En el concurso participaron agricultores de Barea, Agoncillo, Albelda, Alfaro, Arrú, Alcalahorra, Lardero y Préjano. Este año se celebró por primera vez el concurso de cata popular por cuadrillas con los ganadores Raquel Álvarez, Jesús Ángel Toyas, Juan Manuel Prieto y Carmen Blanco. En cuanto a la previsión meteorológica, para esta tarde se esperan más chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. De hecho, como ya les hemos comentado, la EMET ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvias acumuladas de 15 litros por metro cuadrado que ha comenzado a las 2 del mediodía y durará hasta las 12 de la noche de hoy. Temperación máxima sin cambios y máximas en ligero descenso. Oscilarán entre esos 17 y 30 grados de Alfaro, los 16 y 27 de Logroño o los 16 y 26 de Najera. Nosotros nos despedimos de todos ustedes con uno de los grupos que encabeza las listas de las... ¡Gracias! 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 Desde la derecha y Toni elevándose, Toni García hace el segundo. Al meta sexta barra solo le quedó aplaudida. Así acabó el primer asco. Pero es que nada más arrancar el segundo, después de los cambios introducidos por Aitor Calle y por Jordi Fabregat, Rubio hizo el tercero. Óscar Fernández, sustituto de Damian Sabate, hace la presión. Guesa Nelosevi recupera. Jordi Escobar la hace de atrás y Rubio la pone en el larguero. 3-0, quedaba todavía 40 minutos y el conjunto riojano pudo hacer un cuarto y un quinto. Hubo un remate al larguero, pero es que también hay que reconocerlo, el conjunto verde y negro se topó con un iru sensacional. Victoria contundente, todos abrazándose con ese hombre. Victoria más que merecida del equipo blanquirrojo. Bueno, la verdad que quizás sí, quizás el más completo. La verdad es que hemos jugado un buen partido, que se nos ha puesto de cara con el gol pronto y hemos cogido confianza. Teníamos bastante claro lo que realmente teníamos que hacer en el partido para poder ser superiores en el resultado al sextao. El plan previsto ha salido y además el gol también nos ha facilitado el que al sextao se le cerrara esas luces que normalmente tienen los equipos y la esperanza de pasar esos 10 o 15 minutos sin encajar. A raíz de ahí el equipo ha fluido bien ofensivamente y creo que ha creado ocasiones y situaciones de gol por las bandas, por dentro también y ha estado bien también defensivamente. La primera parte yo creo que hemos merecido irnos con ese resultado y la segunda parte pues bueno, es una segunda parte en la que entruces cambios, ves, refrescas y al mismo tiempo pues ya has jugado más jugado a mantener el resultado. Ahora mismo pues tocado, tocado porque bueno, la verdad es que veníamos con una idea muy diferente sobre todo para que el resultado fuera muy diferente a lo que hemos cosechado pero la realidad es que bueno, que nos estamos topando con una categoría que nos está exigiendo todo y más con un gol a balón parado en el minuto 3 de partido y eso creo que nos ha puesto todavía mucho más nerviosos creo que nos ha generado muchas más dudas, el equipo ha sufrido mucho sin balón, ha sufrido mucho con balón no tenía pues esa confianza que necesitas y por eso creo que el partido, el plan de partido se nos ha venido abajo y al contrario, yo creo que a la SDL le ha dado mucha confianza al gol, venían de dos mazazos del otro día en Galicia y el otro día el derbi contra la UDL en la Copa Federación y como te digo yo creo que a nosotros nos nos ha dejado muy tocados y a ellos todo lo contrario, les ha dado mucha confianza. Suerte a la Sociedad Deportiva Logroñes en las 35 jornadas que quedan, también por supuesto al sextao de Aitor Calle y como en Botica, en la segunda jornada del grupo segundo de Sumbarret tuvimos un poquito de todo, 1x2 la sonrisa la firmó Xenar, autor en el minuto 60, el sábado en Pamplona, del gol que le dio la victoria al club deportivo Calahorra 2 de 2 para el conjunto de Carlos Pouso, San Juan 0, Calahorra 1 Horid horas más tarde, a las 6.30, también el propio sábado, la Unión Deportiva Logroñes no era capaz de meter mano a un barbastro ultradefensivo que salió a empatar, lo consiguió y que incluso tuvo opciones. La falta de puntería del conjunto blanquirrojo fue determinante para no llevarse las tres unidades de tierras altoaragonesas y por desgracia en la mañana del domingo derrota por 3-0 del Naxara contra el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza. La falta de puntería del Zaragoza. La falta de puntería del Zaragoza. La falta de puntería del Zaragoza. Hay que ver repetido el gol de Xenar porque es muy bonito, no es habitual que los centrales marquen. Este, el Navarro lo hizo. Felicidades al club deportivo Calahorra, líder del grupo segundo de segunda red. Y trasladamos estas felicitaciones, por supuesto, al equipo de Miguel Velasco, que tuvo un regreso de lo más feliz de Cangas. Porque el conjunto logroñés inició anoche la primera jornada de la Liga Sobal y lo hizo con victoria por 29-32 contra el Cangas, el frigorífico del Morrazo. Un clásico, como lo son los riojanos, de la élite del balonmano español. Tres protagonistas, los hermanos Cabarso, Eduardo, autor de seis goles, David, el menor con cuatro, pero también, sobre todo, el meta egipcio, Mohamed Ali, que mantuvo a cero su portería durante muchos instantes, logrando paradas de mérito y afianzando el colchón en la segunda mitad del conjunto de Miguel Velasco. Primera victoria de Ciudad de Logroño y estamos convencidos de que vendrán muchas más y se las contaremos en esta casa, la casa del deporte riojano.